Y ahora, el poder de los mejores grandes de que se utiliza tanto a todos, el ciclo de triunfadoras, es lo tanto de recompensas y nuestras ganas de creación, porque el poder, todas son grandes triunfadoras, porque somos una gran familia, porque el planeta ya está en nuestras manos, con mis juntos, tenemos el poder de seguir transformando vidas, y porque como hombre, en la gran familia duro, siempre encuentras el poder de ser tú. Gracias por ver el video.